La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó este jueves el conocimiento de medida de coerción contra Jorge Rosario Javier, acusado de abusar sexualmente de su hijastra, hechos registrado en la comunidad El Aguacate del municipio de Arenoso. Mientras era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, negó las imputaciones en su contra. Una tía de la menor abusada dicen sentirse impotentes, y narran la terrible situación. La justicia porque es un caso que no puede quedar impune, esa niña con apenas 9 años, él la amenazaba que iba a matar a su madre, que iba a matar a su padre, a su abuela, a su sobrinito, a todo el mundo, entonces la niña, ya tú sabes, es una situación muy difícil para nosotras las familias, ya que tengamos que tirar para adelante con este caso, nosotros lo que queremos es que se haga justicia, porque estos casos pasan todos los días, lo que pasa es que a veces uno no lo sabe, no se entera, pero gracias a Dios la persona ya fue apresada, y nada, nosotros como familia lo único que esperamos es que se haga justicia, y que él pague por lo que le hizo, la niña, de verdad que de yo solo pensarlo, solo decirlo, no me da, no sé, porque la niña fue violada vía anal, varias veces, entonces para nosotros como familia, esto es demasiado terrible, nosotros lo que queremos es que se haga justicia, y la medida de cohesión fue pasada para el lunes, porque el imputado no tiene abogado, y nada, justicia es lo único que... ¿Cómo se dan cuenta ustedes de lo que está sucediendo? ¿Cómo se dan cuenta? Nosotros no dimos cuenta, porque a su padre lo llamaron, que la niña estaba siendo maltratada, entonces de una vez nos acercamos, porque la niña vive en el aguacate, entonces cuando fuimos allá, nos traemos a la niña para acá, y nosotros para tomar medidas, porque la niña dice que cuando ella se estaba bañando, él le abría la ventana del baño, lo que hicimos fue que la llevamos a la fiscalía por violencia, entonces ahí una ginecóloga forense determinó que la niña había sido abusada, ahí la fiscalía le dio seguimiento al caso, se hicieron los procedimientos del lugar, la niña se envió al psicólogo, al principio la niña no quería hablar, pero ya luego con el seguimiento que le dieron los psicólogos y eso, entonces la niña dijo que estaba siendo abusada por su padrastro, y que simplemente no decía nada porque tenía miedo. El padre de la menor de apenas nueve años exige justicia. Tenemos el depredador ahí preso, yo exijo justicia, pena máxima para ese abusador. ¿Por quién vivía la niña? Con su madre, pero qué pasa, que la madre de ella está terminando su estudio universitario, ya está en las finales, también ella vende, ella tiene su negocio independiente, ¿entiendes? por superarse a la muchacha, tú sabes, entonces él parece que cuando ella salía o algo de eso, en el momento indicado, parece que se aprovechaba para abusar de la niña. Justicia, nada más que justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.